La de siempre, nosotros somos tránsito y realidad, nosotros somos los que justificamos la seguridad vehicular, el que no acceda a un accidente, nosotros somos presencia, somos proximidad y somos parte importante del área de esta dirección de seguridad pública. Pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo con las medidas que siempre hemos tenido, de acuerdo a los protocolos que nos marcan los procedimientos y seguimos trabajando día con día, sí, están todos los elementos con los que iniciamos nosotros, ellos tienen el porte de arma autorizado, estamos por recibir el porte de arma de los nuevos profesionales que tenemos, traen sus chalecos de seguridad y traen todas las herramientas de acuerdo a protocolos de procedimientos en seguridad pública. Entonces ellos están capacitados, ellos tienen cursos constantemente para poder estudiar un procedimiento correcto y saben cuáles son las indicaciones de esta dirección y sobre todo las indicaciones del comité.